La Legión del Turia Muy buena gente, que pasa, bienvenidos a otro vídeo de Legión del Turia, que voy a hablar con Jorge, que a este momento será una tradición, una capacidad tradicional. Gracias por invitarme, cuando quieras. Vamos a parar mi directo, y lo único que viene a esta partida, Jorge, lo que te juega es cruz, si me juegas, cuidado, por favor, y Jorge, venga, sí, sí. He reconocido la ciudad del lago, que tanto me costó pintar, y hemos sacado a Coria. Correa ha gustado guay, una cosa diferente, que no suele ver mucho en mesa, que es... El dragón, voy a jugarlo por segunda vez, la primera fue en fructuosa contra un tal Lucas, y a ver qué pasa hoy. Dicen que no va a premios, que tiene un negro pintando. Bueno chicos, ha salido el señor de la batalla, yo voy a jugar con los Doric, que creo que os lo he dicho, con mamá, a ver qué tal. Si puede parar un dragón o no, ya lo veremos. Y es el escenario en el que cuentan las bajas, ¿vale? Hay que ver si tiene más, si vas a duplicar o duplicar, es muy difícil. Herir, matar al líder, y desmoralizar los dos hombres. Este es uno solo de los dos, ¿vale? Tiene una regla especial en el escenario, que es que en cuanto a un héroe mata a otro héroe, se recupera un punto de poder, tiene un poco de héroes. Así que, señores, muy suerte, vamos, y vamos a darle. Vale. Bueno, pues me toca jugar hoy con luz, y voy a jugar un ejército de los Lorien, comandado por la dama Galadriel, con su espejo. Y en su compañía tenemos catorce carros de Galadriel, siete con escudo y siete con escudo y lanza, con dos huerdas de la corte y un elfo con estandarte y lanza. La acompañan dos de los hermanos, Haldir, con ocho Galadriel, con arco élfico y lanza a los ocho, otros dos guardia de la corte y un cabero Galadriel con arco élfico. Y por último viene Rumil, con otros diez Galadriel, cinco con escudo, cinco con escudo y lanza, y otros dos guardia de la corte. Recuerda que el bono es que tengo resistencia a la magia, que en este caso, pues, no va a servir de mucho. Para la partida de hoy, voy a llevar Moria, liderado por el dragón, que en este caso lo he equipado con aliento de fuego y volar. Va a liderar una partida de seis orcos de Moria con escudo, seis con lanza, una bandada de murciélagos y un merodeador. La siguiente partida de guerra está comandada por Durwood, que va a liderar seis orcos de Moria con escudo, seis con lanza y un incursor huarco. Y la última partida de guerra está comandada por Groblog, que va a comandar tres orcos con escudo, tres con lanza, tres con arco, un troll de las cavernas y dos merodeadores. El bonus del ejército es que cuando estas miniaturas atrapan a una miniatura enemiga, suman más uno a su atributo de combate. Bueno chicos, pues tenemos aquí la mesita dispuesta, empezando colocando yo, he colocado primero la compañía que tenemos ahí Galadriel, aquí en esa zona de aquí, luego Jorge ha la de Groblog, el troll, y luego he ido con Rumil, dragón, arqueros al fondo y detrás de la casa... Y Bulburt, el incursor y unos... Vale, pues si te parece mi señor, pues Iniciativation. Un 3, un 4, algo, muevo a surfear. Voy a indicar esto si quieres, y puedes ir moviendo. Vale. Tienes, zámeros, tunning... ¿Qué vienen? ¿Qué vienen los jóvenes? Por aquí no sé si se verá en cámara, pero está Durrward... Está justo ahí una fila de tres guerreros en fila, Durbur, el jinete en cuargo, el incursor este, y Agustín. Esto se va a tirar para adelante. Para adelante, para adelante. Estos se van a quedar quietos porque confío mucho en el disparo. Si seguís moviendo esto de aquí, me parece bien. ¿Estás moviendo la mitad? Sí. ¡DRAGÓN! Vamos a ver si está ya. Hemos dicho antes que la temática de esta partida es que los elfos tranquilamente iban a la comarca de excursión y en verdad están atacando los goblins. El dragón es fruto de la hierba, eh. Es un juego de artificio. Es la magia del cine. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues nada. Pongo ahí por aquí. Tú disparas a 12, ¿no? Sí. El pobrecito. Sí. Tal vez. Bueno. Jajaja. No hay la droga. No hay más que隔 종as. No hay más que隔 종as. controlado al troll, con el fratis, ¿vale? Dale Es a cuatro más lo tiro por aquí mismo Vale, pues controlado al troll Trae pulgaritas que se mueve atrás Estupendo Esto se ve por aquí Y esto, su objetivo es acabar fuera de doce en este momento me da tesoro Estás a chupijo ¡Ay! Siento hacer esa táctica cobarde Pero sinceramente, es un dragón, ¿sabes la mente? Me parece bien Siento hacerlo un poco así, pero un poco en contra del espectáculo Es la segunda vez que lo juego, la primera vez creo que mató un elfo antes de ser aniquilado Me parece una cantidad muy alta de elfos muertos e injustas por tu parte Pues nada Dispárame tu primero con tus tres arqueos valientes Pues tres arqueos Pues alante, para no completar la cosa a cincos ¡Oh, los arqueos valientes, eh! Bueno, a seis se mata elfos Tres seises y... Bueno, cual quieres que muera Este, te ha caído mal por mí, ¿no? Y estos dos arqueos a seises al arqueo de mar Pasando dos cincos Cierto Dispara, dispara Era un comentario Sí, sí, bueno observado Dos aquí, que van al género ¿Vale? Se nos han movido, van a cuatros Fira de escuderos, se quedan delante Y a cincos, nada Y ahora van aquí Y... Han les va a disparar los... Dos... Que tienen ahí a tiro limpio A treses Y a cincos Pues... Un poder si lo muere ¿Tienes preferencia por alguno? Eh... me cae peor este Estupendo Más Estos seis... Aquí A por lanceros, ¿vale? De nada Y el... Y quiero también al género, ¿vale? Que va a limbo perfecto Pasando filas O sea, ¿qué eficacia? Tres delante a cincos Muele uno Y... Un lancero y un escudo a otro Y ya supimos, sí Bueno... Pues con esto... Finaliza el turno 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 número dos Iniciativa Un seis... Un tres... Sí, es una boya Y para diez Iniciativas que no quiero, por supuesto Pero bueno... Vamos por ahí, que es un poquito más sencillo Eh... Que va a dar el caos a terror, ¿no? Es la única que causa terror Para dar el caos a terror, sí Es todo caos a sonrisa Eh... vale Este se va a apartar un poquito El lobo El lobo Madre mía, el lobo está bailarín, ¿eh? Lo tienes... Va a cargar Vale Si se va a caer Si se va a caer Si se va a caer Y este... Y este... Y este... Vale Esto se va a acercar un poco Esto se va a acercar un poco ¿Es lo que puede subir? Sin... Si... Son... Son... Podemos hacer que sea subir gratis Eso si quieres Si... No me importa Me parece... Me parece guay O sea... Un torrelo de roca Si quieres Y que lo suban Ahí... Fiesta la puma Así es más divertido Esto se va a dar 10 casos ¿Vale? Así la gente por lo menos lo ve en cámara Exacto Y estos... ¿Qué hacen estos? Estos... ¿Qué hacen? Si viene el agua... Si por ahí... Por aquí... Y todo esto... Me avanza... Si viene el agua... Me avanza... Esto se hace aquí... Y esto... Y esto... Esto supongo que gananza La partida de esto de valle Que me hiciste... Ir hasta el mismo borde de la mesa... Con el... Esta es... Con la araña... Es mi turno... Te toca estirarte a ti... Exacto... Espero que hayas calentado esta noche, chico... Ja... Me la re... Bueno... Yo creo que esto ya... No cumplió de su función... El dragón... Pace un insólicastión... Que no me la sé... Pues es para el otro día... Ah... Te las sabes tampoco... Ah... Te he pillado, eh... Pregunta de examen... Te he pillado... Te pillé... Te pillé... Te pillé... Te... Te... Y es tu líder... Sí... Eh... Vale, tu turno entonces... Te digo las acciones heroicas del dragón... Sí... Por favor... Aunque es de... Eh... Golpe, fuerza y defensa... Vale... Me acuerdo... Un saludo... A ver... formación tortuga recolocación vale, aquí la pregunta que os traes uno es si al dragón le voy a lanzar para el izah o voy a entrar a lo que tengo en la hoja vamos a la hoja le voy a intentar meter una orden voy a gastar dos y el gratis vale, porque va a la noche con tres vale, es a cuatro más el gratis es el azul, para diferenciarlo vale, pues sería un cinco tú tienes aparte uno gratis, esencia de magia ¿cuatro moverías? a mitad de tu movimiento, que es diez, ¿no? vale, ya saco un cinco vamos a intentar resistirlo con uno y la que te atís ¿el gratis cuáles? por diferenciar si el gratis es nada el que pagas es el otro pues mirad, doble seis es acción única no gastas ninguna ¡qué perro, tío! pues nada esto es una puñetería pues toca deshacer formación ahora él termina de mover eso ha sido una puñetería por lo menos que no haya gastado voluntad mira, vas a meterme un flechazo ahí me vas a reventar hasta aquí son dos pulgadas luego ya, ya lo sé, ya por eso tengo que abrir aquí vamos a poner fuera de tu visión ahí está de la casita con estos miras hasta estos pues nada, esto me voy a poner aquí la formación este ha movido así que como otras y estos a doce me voy a llevar rechazos de fuego me voy a llevar rechazos de fuego romper, vas a morir ya, ya ya, romper y así se va así que a jugar con tu dragón vale, pues disparame con el dragón y tus cosas bueno, si quieres disparar con el dragón me imagino que sí, pero o no a lo mejor no te vale la pena con el mismo puesto no lo sé no, yo no disparo no disparas esto sí que ha movido se ha movido todo y el incursor podría la pena o no bueno, el incursor está en combate sí, pero podría disparar lo que le quitaría ataques luego en el combate pues voy a disparar con los cinco de aquí y este y los dos de Haldi que van a ser de color diferente van a ir todo hacia el troll vale, con un par de filas todo vale esto va a decir Haldi es el coñete primera fila se quedan tres delante tres pasan pues tres a cincos pues mira, ponen dos eso es todo lo mismo esos tres pasar fila se queda uno lancero a cincos bueno, juego de link, qué eficacia y dos a simbolito así es uuuh uf pues nada con esto combates combates gesto de orden, gesto de turno dos a los dos contra dos tuyos ¿no? dos arqueos con la otra eeeeh si si no digo si puedo más puedo pintar pintaría ¿vale? claro pintar con el lado azul mismo para diferenciarlo siempre un cuatro cuatro un cuatro para mí a cinco es nada y el incursor voy tirando yo si es tengo más de seis le pongo un cinco pero son cuatro ataques ¿no? el incursor tiene uno de los si, tres de arriba y uno de abajo es caballería, cuenta como que tiene caballería entonces tiene un ataque más, ¿no? no no puede caramba no, no va a poder, incluso es un perfil que no me gusta mucho en esta dirección no lo he jugado casi nunca si, puede hacer un ataque adicional al combate por cada arco de molia después del primero a ver tiene un más uno, dos y luego Después del primero, o sea, tiene el ataque en el huargo, dos orcos después del primero, más otro por caballería. Cuatro. Pero hay tres orcos ahí encima. Claro, son dos ataques por orco después del primero, y hay tres. Y traes un seis. Como ese, como ese. Lo derribas y lo asesinas al cinco mil veces. Muertísimo, muertísimo. Otro turno, y bueno, pues eso sería. Siguiente turno, iniciativa. Venga. Uy, pues para mí, por un triste oro. Eh, acciones oricas, ¿qué haces usted? Yo... con Durburz hago una. Y... yo creo que ya está. ¿Dónde está? Aquí me vas a cargar igualmente. Ah, con Durburz. Con Durburz para moverte aquí. Sí. Pues yo con Hadley, bajo un punto de poder. He quedado uno. Durburz hasta el primero. Exacto. Pues desempaton. Y es para mil. Aquí. ¿Se queda fuera el estándar? Un punto de panita maravillosa. Sí, el estándar está fuera. Ya que pilla todo. Ya que pilla todo. Vale. Lo voy a mover así, otras pocaditas. Causa terror. Ah, vale, lo voy a... Y este mete un menos uno a doce. Esto no se va a mover. Estoy tocando cosas que lo tendría que tocar. Y estos pues vienen por aquí. Ya lo he movido. Me he arrepentido. Ahora es el movimiento de este. Y pues este. Lo haces así. Como ha doido el turno antes, es doble seis en tu existencia de la magia. Ha dolido en el... En el área yo sin papá y sin cuadro. Voy viendo el resto si quieres, ¿vale? Si... Avanzamos. Vamos. Vamos. Vale. Gana, Adriel, por favor, eh. Gana, Adriel, por favor. Inmovilizar. Uno de gratis, ¿vale? Vale. Dejadme jugar con el dragón. Qué mala idea. Eh... Voy a gastar un punto de poder. No sé cuánto es un cinco, va. Vale. ¿Qué haces? ¿Cómo no resistes? Pues con... Uno de gratis. Diferencia por uno de gratis. Y ahora tienes la naranja. Vale. No resistes, pero bastas, ¿vale? Ajá. Ahora está saliendo esto y los dos está saliendo. Vale, vamos a empezar a cargar al dragón, ¿vale? Vale. Este señor equivalente. Cargar al dragón con un menos uno. Menos uno. ¿Justo? Sí. Vale. 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 Me empujan y le sacan los seis. Vale. Pues muevas usted. Vale. Espera que... Espera en cero. Cada que nos dos. Vale. 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 Y... Hostia, ¿qué haces aquí? Te ha simulado... Estás como colina abajo pegando ahí. Los cuatro a dos, los cuatro a uno. Vale, vale. Sí, sí. Es un poco raro eso, pero bueno. Vale. 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 Este... A ver si cae, ¿vale? Este se va a venir aquí. Vale. No pasa nada. No, 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 no. No lo sabía, eh. Pues la pegada depende que está la presión que... Que se mantenga. Creo que es totalmente inestable. Es el puto huelgo. Sí. Ya no te ha quedado 50 veces. Es que tío, si lo pego no se puede transportar. Es que tío, si lo pego no se puede transportar. Levantar a las fiumas. Vale, pues esto por ahí... Pues estos dos que estaban aquí... Sí, tío. O bájalo por aquí, combate por ahí... Y eso tiene ya más... Esto lo quito por aquí. Ya está. Vale. Eso por ahí. Y aquí que hay dos pa' dos, dos pa' dos... Vamos a ver... ¿Qué vienen? No es un gusto. ¿Qué tienen? Sucio, sacos ¿Qué tienes por ahí? Ahí tengo Valientes conteniendo un dragón en plan de ¡Atrás! ¡Ish! ¡Vaish! Que ha salido duro la magia Este Seguramente el otro día cuando lo jugaste te restimieron magia Que hoy, ¿eh? La otra vez no había Magia ¿Eh? ¿Eh? Ahí Y... Y... No cabe Ya se queda Vale Pues... Tiro los arcos, tonto me te voy a tirar Ya está el quito al lancero Por ejemplo, el del caballito ¡Uuuh! Ehm... Voy a ir... Un arquero más aquí al lanzadito A ver si lo voy a ir matando poco a poco Disparo Y mirad, lo mato Y me quedan dos Y Haldir Que van a ir arriba Y pues yo no puedo disparar Bueno Ehm... Falé a este ¿Haldir va a tres o a dos? A dos No he movido Con... A falle se que movía O su parte de la falle Con las perlas, sí Pero no me llegó a desplazar al final ¿Me has movido tres? No, no, me he quedado De hecho me quedó un poquito He dicho... Y Carvai He dicho no, no, me he quedado 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 Yo hago combate con Broblog Broblog está realmente contra el lancero Porque está separado Y con el dragón Ahí no puedo hacer nada Pum, 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 pum Pues yo de momento paso Combate con el dragón Vale Y... Vale, combate con el dragón Ya has corrido mucho Estaba pesando con Rubio En la acercura Eso no Ah, vale Voy a hacerla por si acaso Que puede ser Puedo llorar si no la hago Defensa arriba con Rubio Vale Vale Pues... Estos son todos los combates Éricos del mundo Sí Yo voy a poder La corona Sí, quiero Sí, hay que hacerlo Uno con todos Hago la corona Que no creo que me siga para nada Pero se activa Y... Bueno, sí Si este está atrapado Pero nada Le suma más uno al combate Sí Bueno, realmente el troll era 6 Exacto Y... Ya está Pues nada Empezamos si quieres con el de Broblog Me parece bien Me voy a escudar Le pongo un 4 Pues yo tienes con... Me pito uno por el standante Vale Que me siguen algo más Un 4 ya Pues 3 con el troll Y 2 con Broblog Broblog que es el naranjita Muy bien Pues Danas Claro Eso, los peces Los Mogacincos Y el troll Tiene martillo No Tiene... No le he pagado nada, ¿eh? Vale, pues eso Fuerza 6 a 4 Sí, pues no hago ningún ataque Potential de tal vez Muy bien Muertísimo Muertísimo Tengo que... Y... Eran los log 5 Pogaditas Y el troll 6 Un log 5 Y el troll 6 Tengo que moverlo... No hace falta volver a ver... No, no, pues voy a irlo Lo que tú quieras No, no, pues voy a ir lo que tú quieras defensa 4 uno ataca al wargo un 1, otro ataca al wargo un 2 pues el dragón, a ver si te lo pongo difícil o fácil, te pongo un 5 ¿cuánto ataca tienes? Uy, la naranja te está salvando todo el rato. Fuerza infinita ¿no? ¿7 tiene o 9? Fuerza 7, defensa 7, pues no le he pagado el pellejo un 1 bueno, a 4, que con 4 ataques será suficiente bueno, era el doble ¿no? ah, no, me la he tardado no, me la he tardado siguiente, pues hacemos esto de aquí, por ejemplo, 2x1 5, fintal azul, un 4, venga 5, madre mía estoy, fintal azul nada, madre mía estoy, paquete venga, Faldi ¡Faldiiiiii! un 5 un 5 con el troll con el troll con el troll pues nada, abraste un punto de poder es un 6 se queda sin poder ¿no? si bueno, esto Grogon tiene defensa 5 ¿no? si te lo recuerdo mal si a Grogon pues una herida pues... una herida, no basta el destino, no lo cuento ¿no lo gastas? es un poco tontería hacer eso bueno, si luego, es que el destino se cuenta para esto ya, pero al final, con la herida cuenta igual ya bueno, eh... aquí 2x1, fintal azul y paga ese para la madre ganas tú la herida, ahí un 3x4, nada fintal azul es esta, es esta contra 2 ¿no? contra este si bueno un 4 de te gano y te mato este es... este nos dan 0 entonces 2x1 otra vez escudo un doble 1 por ahora un 6 un 6 un 5 te mata este elijo yo que vaya aquí contra el... 2 para 3 ¿vale? un 6 pues 2 a 5 se muere no se muere ninguno 2 para 2 un 3 un 3 madre mía madre mía madre mía pues mira la finta la finta y 2 para 2 un 6 un doble 2 nada vale, seguimos ¿qué queda? queda ya Rummild vale, pues tira tus espíritus ataques 4 del dragón Rummild te va a hacer repetir 1 ¿vale? ya entonces Rummild, el dragón son 4 más 1, 5 y 2 de los... de los dichos y 2 de los estos Buf, y vuelve a hacer repetir nada, no tiro, da igual vale ¿esté derribado? sí pues... madre mía, ¿por qué? el dragón está... había venido a lucirse, eh 5... bueno, estos son el dragón ¿vale? ¿a cuánto? escucha, tira primero si quieres el... el murciélago no, no, no puede gastar el poder te iba a decir, no, tira el murciélago pero no puede gastar el poder porque como es una defensa leica vas a 6 en la tuya ah, voy a 6, es verdad te voy a ver, eh, y el... y el murciélago tiene fuerza 2 a 7 vas a 6 es 4 entonces si quieres repetirlo y el dragón tiene fuerza 7 vas a 4 o sea, que tiro el... que vas a 6 es por la defensa este es el dragón el murciélago a 6 es 4 madre mía, Jorge, para allá no se riegas del murciélago y el dragón son 5 no pasa nada si esto hay que asumirlo cuando uno está caliente, está caliente no pasa nada una... pues... aunque salga de mi destino estoy murido por culpa de... tienes dos heridas por culpa del murciélago o sea que... se muere sin el dragón y recupera un punto de poder el dragón y el dragón recupera un punto de poder madre mía por eso te he matado primero con el murciélago si, 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 si ha sido... nada chicos, siguiente turno iniciativa Rumi la ha muerto un 6 es para ti ya es para uno nada pues... Galadriel hace punto de... o sea... movimiento rico vale te queda solo uno con Galadriel por ejemplo le queda uno con Galadriel porque el murciélago ha muerto vale pues yo... vale tengo... el dragón tiene 3... uno Durgur dos Durgur dos Durgur dos Durgur vale pues... yo te hago uno con el dragón y uno con Groblo y uno con Groblo vale vale lo que sepa usted para ti para mi ¿con que lo haces primero? lo hago primero con el dragón vale mira es dónde llega por fin El dragón donde quieras. El dragón hasta aquí llega, hasta este no. Y por aquí. Ah, te refieres a... Nada, a los de la colina y poco más. Y a este tampoco. Ah, que dinero. No, eso no. Ahí, creo que no se vencaba. Aquí me he dado el... Sube de una valla, porque le apetecié. Joder, y que vamos a traer la tipa a este. Como la odio. A ver si he momento de matarla. Se piensa. Se piensa. Voy a cargar con el dragón al daño. Se piensa. Valor 4, ¿me parece? Me parece bien. Fallas y tienes que gastar 2 puntos de voluntad. Es que son los que te quedan para poder cargar. Vale. Pues... Pues... Pues sí. Pues los 2 que gastaría para resistir. Sí, pues nada. Gastarás, gastarás. Dragón sin voluntad. Y... Un carajo aquí. Vale. Y aún no seguidme. Y... Era mi iniciativa. ¿No? Vale. Puro blog. Puro blog. Igual no te siga ni punto. Exacto. Un par de días. No, vamos. Un par de días. Un par de días. Bueno. El cheque de voluntad. Podrían hasta voluntad y poder. No el mal de poder, eh. Que vendrían los de poder también, eh. No sé si quieres rectificar eso. Lo haces así, ¿no? Me está matando. Todo mal. Todo mal. Ahora aquí. Bueno. Nuestro por aquí. Vale. 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 Sí, sí que lo estaba movido. No, no, no estaba movido. Ah, sí, claro, me has acabado el rumil ahí. Por eso. Pues, bueno, por aquí. Vamos a ver tantas cosas. Este va a chequear al troll. Falla hábilmente. Lo intenta el otro. Este sí lo consigue. Vale. Vale, ahí me has dejado. Estos dos topados aquí. Sí. Y ganó Adriel con un lancero y con el dragón. O sea, desde que haga el dragón te separaba Adriel. Esto está libre. Ya, ya. Claro que te puedes empujar esas cosas, pero bueno, te obligo a... esas cosas. ¿Qué es? Sí, 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 sí. Tienes puntos de poder. Tienes poder infinito. Bueno, ahora el dragón es... No voy a entrar en este turno. Bueno, peor, no. No ponía de mi intento. No voy a entrar en este turno. Tienes que ir a 5 dados juntos. No voy a entrar en este turno. Vale, y aquí... Lleva la gente para darle un poco más Vale, me vale así Disparos obedientes no hay Activo la corona Para el combate Vale, activada Ahora lo digo primero Y es Quedadme sin poder como ladril Vale, no, es el trabajo que tienes que atribuir a empujar Un combate Decisiones, 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 decisiones Vídeo y muere, ganar el... Defensa, ¿no? Bueno, no, porque es sobrevivir un turno más O sea, que de momento nada Vale Pues yo tampoco hago nada Bueno, si hago... Bueno, si hago... No, no, no hago nada Sí. Que si no lo perdonaba, no tenías. Sí. Pues yo... defensa de la gada, ya es casi. Pues... la entidad es tuya, el eje de tu orden. ¿El troll? El troll está contra el elfito. ¡Ja! 1-1. Seis. Lo empujo. Vale. Tres pulgadas, por lo que quieras. ¿Tiene combate seis el hand-in este? Sí. Tres pulgadas, por lo que quieras. ¿Y se llaman contra Jaldir? Sí, sí. Vale. Pues hacemos ese si quieres. Jaldir, le subo el combate de sobra. Jaldir y el apoyo, ¿vale? A ver, te pongo aquí lo fácil. Te pongo unos cinco. Pues... de ganas. Y... tira de parís. Y... pepepa... No sé cómo voy, ¿eh? El troll va a cuatro. Y... Grownlock va a cinco. Pues... dos heridas. El destino... Lo que hemos usado con este... Bueno, el Chao. Lo te ha echado bien Rummig, pero no. El Chao tiene estado entero. Sí. Pues lo falla, vilmente. Así que Jaldir muere y te va a hacer el golpe de fuerza cuatro a los que se han matado. Vale. ¡A Grownlock! Muerte por al... asfixia. Al troll. Y siempre Jaldir hace... Escúchame, tú te has fijado... No lo recupero, el punto de poder. Porque no sé si lo mata con el troll o con... Grownlock. O sea que nada. Lo he diferenciado, pero no me acuerdo. O sea que nada. Pues no. Nada, nada. Se deja tan cual. Vale. Pues el dragón. Vale. Contra mi pobre Piquero, que se va a jugar. No parece bien. Tira tus cinco a dos. ¡Ah! Un cinco. Es de alto. ¡Ay! No voy a llegar esto tan terrible. Pues te empujo y estoy en contacto con Galadriel. Vale, sí. Vale. 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 Pues el incursor y dos más. Contra estos dos. Pues finta un delante. Finta un Hurt. Vamos chicos. Hay que remontar esto. No. Igual. Al Wargo de un uno. ¡Vamos Wargo, matalo! Nada. Nada, nada. Nada. Esta es una bola total. Dur, Hurt y Piquero. Dur, Hurt y contra un finta del delante. Fuera un cinco. Pues pegamos Una heredita de Urubuz y la finta Una heredita Una heredita No me ha lanzado en un momento Vale Fiquero contra Agui Contra el judiero Un 4 para ti Y un 5 se muere Arquero contra este Un 3 Porque si el combate aunque sea Y este pone el lancero que hace que suelto Porque te lo empujo con el tron Ah vale, vale, cierto Muerto Vale, pues El problema este Si queréis ponerlo contra 3 Ya es el murcibado de 2 solo Pues finta en 2 Un 1 Tiro ya paralelo Cuarto Tiro ya paralelo Llegamos con los ataques Son 2, finta 5 4 Y ahora ves tú A 6 Es matas Vale, un 1 para 1 Un 3 Un 5 Escudero Un 3 5 5 Que me empanó Que ha sacado con 3 Yo un 5 Y ahora he vuelto Y sacado 5 Y está muerto Me ha dado No tengo defensa 6 Ah, lo llevas con Verdad Vale Pues 2 para 2 2, ¿no? 2 para 2 Cinta 1 5 6 6 En su caso, nada 2 para 2 Un 5 6 Nada Un 6 Es matas Nada Nada Vale A ver Aquí tienes lancero, lancero y estandarte contra este Estos 3 contra 1 les vas a jugar Está atrapado 5 Estandarte es el negro Un 4 ¿Eso con 5? Sí Estandarte Un 5 Un 5 De primero te mata Y de segundo así Quieres matando ya a Galadrid Venga va Puntos Y el para ir finalmente ya Si Ahora la tiras de la gol Tiene igual, voy a 6 El gol Tiene igual, voy a 6 Vale, voy a 6 Vale, voy a 6 Vale, voy a 6 Vale, voy a 6 Las 10 a 2 más 6 Y más 12 a 2 más 6 Y más 12 a 2 más 6 Diferencia Tiene igual los dos gol Este es el gol Sí Nada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 No, pues sí No, era por usar poderes, le quedan 2 No, no, por gastar poderes Ah, no se puede, vale, 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 es cierto Solo pareces eso con Haldy Cierto, cierto Solo pareces eso con Haldy Yo quería ir a partida Pero no Cualquieres Cualquieres Aquí que no tengas atrapados este por ejemplo Vale Un 6 Un nada Aquí tienes un 2 para 1 Lo voy a escudar Un 6 Un 3 A ver, es una primera Ahí hay 2 para 1 Sí Ese va a escudar también Un 6 Un 6 Te matan 2 para 1 2 para 1 Luego un 2 Te matan Y 4 para... Que se escuda también Un 6 Cintas los azules Voy a poner 6 No lo tengo Un 2 3 4 Mira, queda el caballero con el lancero Eh... Jorge Vale Tiro adentro Un 6 Y nada Vale Por nada, sigue el turno Venga Pero por lo menos ya no está el poder Iniciativa Me cago en la madre Me asco de partida Vale, la llevo yo Tú no tienes poder, ¿no? No tengo nada Vale Ay Dios miyo Este no lleva al lado, ¿veis? ¿En qué? Y esto que hace? Que quiero trabajarte Pues a la hora y... Por lo menos Para que no hagas la déximacia ¿Te cargo con el Drago en la cara de ti? Vale, saca los unos y amigos. Pues falles. ¿Te gasto los dos de todos? ¿Te quedas sin poder con el Drago? Y te le queda uno a 2 rumores. Uff, spicy, eh? Pues sí, no lo gasto, no lo gasto. Se queda ahí. ¡El Drago se ha hecho caca! Va un moriano contra Galagian. Sí, más o menos. Ahora, carajo. ¡El Drago se ha hecho caca! ¡Me ha dado un poco de heredad y penaltas en la vida! Este aquí es otro. ¿Es un dragón o una gallina? Ya está mal. Ahora voy de guay, eh? Pero... Pero de guay nada hago. ¡Ay, Dios! ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es este al lado? ¿Vale? ¿Esto va a ir aquí? ¿Y esto que es lo inmolo por ahí? ¿Y esto que es lo inmolo por ahí? ¿Ya está aquí? ¿Este área tienes ahí? Vale. ¿Qué es lo inmolo por ahí? ¿Tienes miedo a ganar y sus manos desarmadas haciendo karate? ¡Uau! Es que se me da miedo su magia, tío. Sí, karate. Pero si está trabada ya. tienes poder infinito para tener trabado la partida bueno vamos a ir aquí es un puto terror murcis, murcis, murcis como me la han liado murcis, murcis esto aquí, esto se han puesto aquí y han bloqueado todo a ver, es que nos hay claro, nos meten un fuego de botella ahí guapo y eso que te ha hecho la de vea, sube por la colina vamos a subir porque si no ese guargo se está matando la gente vale, yo ya estoy ¿ya estás? pues me parece que hay trampas no sé, tienes un arquerito ahí aquí está, bravo contra uno aquí me has ultra trabado el infinito ese aquí tienes todo esto y dos guardias de la corteza están sin trabar esta otra voz está libre esta libre bueno, yo tengo que aquí jugar ya a desmorizarte estás cerquita ¿por qué? porque otra cosa ya ya no voy a hacer otra cosa ya vale, pues sanciones heroico-festivas vale te queda uno con Duruburt y dos con el trago mmm, da guardado vale, pues el LCA sigue siendo tuya así que elija usted la orden de los combates pues Petrol contra uno está contra uno me voy a escudar bueno, o contra estos dos si has tocado los dos pues dirigís a los dos sí dale pues me escudo con los dos son cinco un seis pues bueno, con la pica esta tiene los dos sí, sí vale pues Groblo Groblo no se ha hecho la corona pero bueno es que no me dice nada Groblo tiene combate tres o sea que por eso pues ciento con uno cuatro ay, no, era el momento pues a solo cuáles sí aunque tú más verde pues el caballo el caballo junto cuatro arriba nada y este arqueo contra dos, ¿no? vale, pues fita azul estandarte ahí algo así y nada sí, sí bueno es a seis es que nada al guardia de la corte ahí ya se me imagina, ¿no? que vas al piquero vale pues este si quiere contra esos dos un cintar azul un cinco un cintocon nada chiquitete tenemos que matar tenemos que matar oh, qué buena mira los puñeraos son los epipís, tío nada ese que está libre yo me escudo un uno vale ¿cuál quieres? pues este que está derrapado venga ese pero está contra estos dos sí voy a escudarme un cuatro y un cuatro eso lo que hace a cincos muerto ahí está vale, pues Durwur dos cuatro de un cintocon un seis ahí ganas tú ¿no? Durwur tiene que matar cuatro claro Durwur le ha hecho una herida, ¿no? Durwur y Groblok tienen una herida y tienen todo el destino ahhh de esas seis tiene, ¿no? sí lo voy a poner Wargo, a ver si lo mato en el intento ¿me han sido descabalgas? ¿me han sido? Wargo, es quiloso venga, va escabalgao si no, tres tablas de caída el del escudo cae de pie y los dos del arco caen de pie, ¿eh? escudo y dos con arco si no, hay Jorge ahí dentro si no, no bueno, si no sabemos que hay un artigo por ahí ya está si no, tengo ahí en el maletín tengo, ¿no? tengo algún arquerito ahí ahí vale, pues los dos contra uno de aquí al lado y ya está pues tira bueno seis que no tengo hay cinco marcas no, qué matas vale vale para mí por aquí ¿qué más tengo? por ahí pues aquí pinta azul seis estandarte nada para cualquiera dos para uno mismo, ¿no? cinco cinta nada chicos, que era tu madre matar vale ¿qué tengo más? estandarte ya para acá lo que tú quieras el ordeno al lado de él me voy a al lado de él ¡ah! un cuatro un tres te mato con un seis que es un cinco no, está con el pañuelo ¡ah! está con el pañuelo este vale, pues igual cinta y un seis vale, pues también por el seis repito nada al estandarte uno para uno ¿no? ahí de la sí cinco y el pañuelo seis no, el pañuelo se había peleado sí pues mira el repito del estandarte un cinco o un seis o sea que da igual uno nada aquí tenemos paliza skin tenemos un tres contra uno un cinco un escudo de los tres seis el de los tres voy a jugar con dos tendríamos que matar chicos ¿se ha sacado? seis ¡oh! maldito este el cero ese no se puede jugar con el mismo escudo un tres ¡mata! y el ordenador si quieres el resto uno bueno tira ya para ir vale pues esto dos veces para ir pues turno la contamos a los malditos sí un dos vale otro turno chicos tenemos iniciativa iniciativa que no será ninguna mía para mí voy a seguir nosotros nos lo supone difícil voy a intentar cargar otra vez a Galadriel cuatro o cinco hostia pues no cargas no pero no somos uno de poder de todas formas aparte he echado aquí un poco la juja del lancero tendrás que cargar al lancero y luego empujar o sea que no hace falta ni cargar el chequeo pero te he puesto el lancero un poco para que si te el loco pierdas directamente a Galadriel vale vale o sea que vas al lancero sin chequear si quieres con un orco de moria en cargo vale cargas y lo que es que ahí tienes escucha hazlo con este porque tiene mil mil zonas también eso sí eso sí tiene esta zona a esta zona que no puede pasar si no cargas me parece bien pues esto está muerto ya esto aquí es ahí sin cargas pero este es el espejo más vivo para pasearlo jajaja no a ver Nada, ya veo fuego mal. Puso la hoja, sigue listo. Vale, vamos a salir de aquí ya, ¿no? Palizas que llegan a los elfos. Sí, pero nos están ganando por el combate. ¿Y aquí qué hacemos? Bueno, esto es bastante mangora. Y aquí, ¿no? Están ganando. Están ganando. Están ganando. Vale. Estamos. Vale, no sé qué hago, ¿cargo al dragón o no? Vamos. Sí. A ver, que me queda suelto por aquí. Este lado va a hacerlo. Sí. Cosis fugadas. De sobra. Y encima de atrás. Sí. Vamos en esta etapa. Otra carga. Esperando un movimiento. ¿Qué parece? Vale. ¿Qué más tiene por ahí? Es que el tema de vivir. Este se ha cargado parado el dragón. Sí. No, hay uno. Este está sin cargar. ¿Está sin cargar? Sí. Sí. Ah. Vale. A ver. Vale. A ver. He guardado el acorde entre la carga. Creo que tiene valor 6 esta gente. Eh... Si tiene 5, falla ahí. Así que un segundito que lo consultemos. ¿Puedes mirarlo tú? Y ahora voy a mirar las cosas. Sí. Creo que tiene 6 esta gente, pero... A lo mejor estoy patinando ahí, eh. Si tiene 5, falla. Si tiene 6, entra. Y hace mucho calor al juego. No tiene... ... algo de... ... coraje o algo de esto. No. Espera. Cortamos esto, chicos. Está aquí, ¿eh? Sí. Corte de la carga, 6. 6. Eso va aquí. Entra. Ya en el corte, 6. Entra para adentro. Como el viento. El pili. Hay que mostrarle que está aquí lo entrando. No, no, no. Vale, bueno. Pues... Creo que ya está todo movido. Así que... ¿Qué hace usted? Que tiene poder a veces o cosas. No hago nada. Vale. La corona que no me sigue parada. No se activa. Con ese entusiasmo... ¿Qué hacemos? El troll. El troll está... Contra dos. Tengo que ir a poner seis. Vamos a darte la alegría. Nada. Si te lo arrojo... Si te lo arrojas... Sería... En esta dirección... Si te lo arrojas... Pillas a este... Y si llevas mucho... Pillas este combate. Lo lanzo por hacer algo diferente. Pues es fuerza... Ha sacado el uno... Son fuerza de serie menos tres... Son cuatro pulgadas. Cuatro pulgadas... Le das al combate también, prácticamente. Dale. Este se viene aquí... Tira el impacto de fuerza mucha... Cuidado si lo matas... Vale... Se moriría... Se muere... Pensiones... Impacto de fuerza tres... Vale... Tumba... Impacto de fuerza tres... Se muere... Impacto de fuerza tres a los dos... Bonada... Son cuatro pulgadas... Y el tuyo... Y el mío... Por un rato... Mi troll me ha desmoralizado... Vale... Pues... Pues... Cualquier es... Brobloch y el de la corte, ¿no? Mismo... Un dadito ahí... Un tres... No tiene que comer, ¿no? Claro... Dale... Nada... Venga va, dragón... El dragón se ha quedado contra cinco... Cinco... ¿Vas a hacer gastar poder? Pues... Lo gasto... Empujo... Y... Voy a aportar a la adrenal... Vale... Gastas el poder... Chequeo... Espera... Cuatro... Y te voy a gastar el último de poder... ¿Sí? ¿Lo gastas? Sí, claro... Vale... Primero empuja... Porque eso es importante... Tres pulgaditas... Lanceros incluidos... ¿Vale? Solo puedo empujar hacia aquí... ¿Esto es para el suelo? Eh... No... Creo que... No... Creo que no... Ostras, tío... Estoy un poco... Y cargo a la adrenal... ¿Vale? Sí... Vale... No te da cuenta que el dragón no quiere cagar a la... Ya, ya, ya... Me da cuenta... Vamos con Durburf... Durburf y dos más... Por esto es como difícil... Por favor, tira adentro... Por favor, tira adentro... Por favor, tira adentro... Un 6... Eh... ¿Te hagas? Sí, por el combate... Espera... Tiene el combate 5... Vale... Pero yo si acaso sumo más 1 por el monos... Sí... Sí que empatarías... Tirar todos tus labos... Lamentable... Tiene un Durburf de esta herida... Vamos a por Durburf... Vale... 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 Pues esos 3... Un 5... ¿Qué harás tú? A por este de aquí... Nada... Venga... El murciélago contra 1... Un 3... Para mí... Y un 3... Nada... Pues ese... Que se va... Te va a matar... Un 2... Un 3... Nada... Eh... Un 0 contra 2... Venga... Un 6... Un 4... Nada... Caballito... Venga... Un 1... Para ti... Arriba... Un 4... 5... Pues este... Arquer contra 2... ¿No? Este... Ha combatido con un Groglo... No... No... Mentira... Un 4... Un... Muerto... 1 para 1... Bueno, para 2... Tienes un apoyo, creo... Ah... No... Este lo empujó... No... Vas tú... Un... Un 4 para 1... 2 para 2... Un 6... Un 6... El... El... 5... Nada... Vale... Pues... Este para 3, ¿no? Un poco... Para 2... Este estaba en el combate... De hecho no lo has empujado... Si quieres empujar uno aquí... Vale... Pues... Ese es la 0... Un 6... Te arroyo... Muerto... Y eso es una panija skin de... 5... Y eso... Le van a un... Te mato... Vale... Pues el garaje... Tengo una pico... Eh... Cete... Uy... Pia... Tiene que sacar un... 5 más... Venga, tira... Ah... Que saca un... Un 6... 5... Imagina que ya le haya llegado al combate... Con la mano abierta... A ver... Está a trabar... Está derribada... Tira al goblin primero... El goblin... Nada... Fs aquí... 3... Vas a 3... Son 10 a 2... Son 3... Solo una banqueada... Tú y ahí mis tiros poderosos... Tú podrían... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... I believe I can fly... I believe I can touch the sky... Vamos para allá... Venga... Tira... 1... 3... Eh... No tendré ninguna en la partida... Venga... ¿Por dónde quieres chequear? Por Durwurs... Que tiene... La regla de resistir... A 12... Vale... Lo muevo... Y grito, ¿no? Si... Pues... Nada... Solo puedo hacer esto... Todos los que estén a 12... Tendrías... Todo esto de aquí... Todo de aquí... Todos estos dos, yo creo... No... 12 es esto... Digo... Menos estos dos y ese... Si, si, si... O sea... Tendré que chequear con Groblog... Y... Venga... Chequeo con Groblog... No pasa... Pero no... Estás gastando los dados buenos en... Venga, vaya... Dragón... Muevelo, muevelo, muevelo... Bueno... De igual... Vale... Vale... Esto... Esto... Aquí... Esto se viene aquí... Vale... Este... 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 Está ahí... Este... Este... Este está muerto? ¿Eso está vivo? Está vivo. Eso es de que un pate que se ha empujado del... Vale, vale. Eh, aquí tienes que chequear con alguien... No, pues la mano ha movido aquí. Nada, está todo bien. Es un hueco ya. Eh, yo creo que está todo movido. Vale. Tú, tú no. Te parecería bonito. En la boca también has cargado con la... ¿Contra el de arriba de este? Este está libre también creo. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Vale, pues ahora... He tirado un tiro posible. ¿A cuánto se acaba la partida? ¿25? No, ahora al final esto no le tiramos. Q1-2 se acaba. Q1-2 se acaba. Y me ha hecho el asunto este. ¿Este? Este, pues... No estimatamos ahora. ¿Por qué dirán? Bueno, puedes decir esto en orden. Para variar, solo he tenido una necesidad... Y me he definido en toda la partida. Nada, Durmur. Vamos, para allá. Durmur está muerto, que lo sepas. Un 4. Va a sacar solamente... Durmur. Un 3. Son los metros. Lamentable. Durmur... No, a los goblin. Nada. Pues los otros dos. Cinco... Para ti. Es el turno de tu muerte, chaval. Uno... Si no... Si no llega el troll... El troco contra el piquero... Pues me voy a ayudar. Un 5. Lo desgarro. Lo desgarro. Lo desgarro. Lo desgarro. Lo desgarro. Eso. Muy bien, ¿qué haces? Epa. Me mata a tu troll. Pues... Gromlock. Pues finta... Uno. Un super 4. Un super 2. Muy bien. Pues... A 5 los dos. Y el primero que tengo que sacar es a por el piquero. A por el piquero. Vale. Un 1. ¿Con quién estabas? Con este mismo. Vale. A doble 1 ganas. A 5 matas. Cinco. Eh... ¿Puedo poner el dragón? Uh... Vale. Vamos a quedar al final, hemos dicho, con 2. Sí. Uno desligado. Los dos. Así que... Se jugó a 2. Ya te vas a un 6. 6. Pues... 4 para 1. De momento. Vas a pegar normal, ¿no? Eh... Sí. Sí, porque no me... O sea, lo desgarro. No, no. Desgarro no puedes, pero... Bueno. Porque si desgarro es solo 1. Pero a 4. Eso. Y este otro. Te quedan 2 ataques. Te quedan 2. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? He sobrevivido. Vale. Pues 1 para 2. El foco que se olvida el dragón. Un 6. Nada. Nada. Un murciélago contra 2 derribados. Escudo. Pues... Dos ataques dos veces. De 2 en 2. Tira 2 en 2. Pues son duplicados. Dos agreses. Nada. Y dos agreses. Nada. Vale. Pues 2 para 2, ¿no? Sí. ¡MATAD! Venga, muerto. Sí. El lancero. Se filtra 1. Un 6. ¡MATAD! Nada. Por vuestra dama que está bajo la pata del dragón. Y... Ya está. Ya está. Es que estoy harto que el día es tuyo. Uno se acaba. Un placer, tío. Pues ahora sí que... Contamos bastas y vemos qué pasa. No, no. No, no. Eh... Victoria Moral suya. Pero, pero, pero mucho, eh. Pero mucho. Pero... Eh... Los puntos has ganado. Claro. ¿Qué ha pasado? Heridas. Yo te he hecho 29 puntos heridas. Exacto. Creo que te he matado, eh... 26 veces ya lo hemos dicho. Más un par de heridas a... Creo que ha sido a Globlu y a Dubur, que hemos contado. Más el Wargo, que también lo habías matado. En el delante. O sea, tú me he hecho 29 por mi parte. Y por parte de Moria contra la del Dorian habías hecho, eh... Creo que 15 bajas, materiales. 15 de los muertos. Pero entre Galadriel, que son 3 heridas, 3 destinos, son 6. Y Hadley y Rumi, que son otras 3, otras 3 entre destinos y heridas. Son 27. Con lo cual, los 3 puntos de que han matado más, se los han llevado a los elfos milagrosamente. O sea... Sí. Milagrosamente. Encima, ¿qué ha pasado? Milien está muerto, con lo cual, ahí sería un 3 a 2. Pero es que encima, yo no estoy desmobilizado. También por 4 o 5 muñecos. Realmente, al final, me han matado los hielos muy rápido. Pero los elfos han matado bastante bien. Así que, es un 6-2 pírrico, tristísimo y... Puta pérrico para los hielos. Merecido, merecido, tío. Yo creo que me he afectado demasiado con el dragón en Galadriel. Bueno... Porque me da mucho miedo la magia. Creo que se ha lucido. Creo que hay una partida para que el dragón, ya que no sale... Y, ostras, que luzca y quien lo vea. Tenga a jugar cuando diga... Vaya... Múñeco, osqueroso. No lo quiero jugar. Yo creo que habrás hecho que a alguien le tenga sacarlo... Es la segunda partida que lo juego y yo creo que ya he aprendido a que... No le voy a volver a apagar el fuego. Porque en ninguna de las dos partidas que él ha usado... He disparado una buena de fuego. Y... Poco más. Cambiarlo o por más minis o por pellejo duro. Es que al final... Justo ha coincidido, porque la lista la mandamos a saber que va a jugar el otro. Y yo juego mago, pero es que en este juego hay mucha magia. Es que salga un mago... Y hace que el pellejo de... Perdón... El aviento de fuego no vaya a gastar. Que el aviento de fuego, ojo, es... Plutal. Como decía. Porque es... No lo has podido usar, pero es un arco. Y el dispara a 12, llega a 12. Y es un pato de fuera a 10. Que afecta a la temperatura y palta y a la gesta a 2 pulgadas. Y los mata directamente. Y si fallas el destino de la pesca... Mueres. O sea, es un arma... Muy potente y brutal, pero... No se ha usado. Pero si verá que te toca magia, te toca combate cercano y... Te da con esto. Y me ha acojonado bastante con las dos magias que le ha lanzado el dragón, restando voluntad y tal, y me he ido directamente con el dragón contra el ángel, que era el más valor... Voluntad tenía. El otro lo has hecho bien ahí. Pero es que ha fallado también mucho... El dragón ha estado con los chequeos de terror. Un poderoso para vestir magia, pero para cargarle a Ángel... Se ha hecho 3 chequeos de terror y los 3 no se ha fallado. Se ha gastado voluntad... Sí, de hecho, el último turno, antes de la grabar, he hecho porque... Digo... Es que el dragón para fallar el valor... Se va a ir, se va a ir, se va a ir... Pero bueno... Pero mantengo. Lo que pasa es que... Al final se ha conseguido dos, y si no nos sigo jugando, seguramente al final... Tú me hubieras podido recuperar la Serie A seguramente... Sí, yo creo que sí. Y ahora no. Tanto la vuelta a la partida. Ha habido la marajada. Porque aparte me hubieras quitado el demonizado el nodo, y la partida cada pronto ha sido... La victoria típica y triste para los fiestos. Si hubiera ganado de durar un turno o dos más... Lo más que me hubiera podido pasar es que a lo mejor algún héroe tuyo o el dragón... Subiré por... Por... Por balón. Por balón. Porque eso es fácil cuando jugamos oscuridad. Y... Mis elfos han hecho lo que han podido. Sí. También que he tenido una iniciativa en toda la partida. Sí, un poco triste, entonces cuando te pasa eso... Cuesta mucho... Pfff... Claro, esa que lo vendía el... Bueno, pero ya está muy bien. En la anilla la matamos como en el pañuelo y todo. Y con el... Sí, sí. Con la anilla, la ha hecho el anillo. ¡Pah! Sí, era así y así está. Bueno, chicos. Esperemos que os haya gustado. Recordad darle y compartir. Cualquier cosa que te ha dado en comentarios. Y... Un plazo como siempre. A ver con el señor. Adiós. Adiós.